No te sientas aburrida, que esta noche todo eso se va a acabar. Pero si tú quieres divertirte, ven conmigo pa' la calle a vacilar. Mami, no te sientas aburrida, que esta noche todo eso se va a acabar. Pero si tú quieres divertirte, ven conmigo pa' la calle a vacilar. Ya tú hiciste bien, estás con tu papi, salimos juntitos, la pasamos happy. Los dos nacimos para estar juntitos, como lo son el cuaderno y el lápiz. Cuando te me subes arriba, demonio en candela, matando la liga. Si tú te me vas, mi mundo nunca gira, yo me comprometo si estás en mi vida. Cuando no estoy contigo, me siento que soy un zombie, no soy un ser vivo. Sin ti la vida no la vivo, yo te cago en lo que sea por estar contigo. Cuando me he hecho un mundo de enemigos, me vuelvo invisible, las balas le esquivo. A veces me enfermo, tú eres quien me cura, y por eso es que sin ti yo no vivo. No te sientas aburrida, que esta noche todo eso se va a acabar. Pero si tú quieres divertirte, ven conmigo pa' la calle a vacilar. Mami, no te sientas aburrida, que esta noche todo eso se va a acabar. Pero si tú quieres divertirte, ven conmigo pa' la calle a vacilar. Luce cámara y acción, termino la función, ya no estamos en ficción. Ponte de espalda y mueve esa cadera, que a todos los discos le causa emoción. De tus filetas yo tengo el sazón, tú eres mi inspiración para escribir esta canción. Cuando te conocí yo tuve la noción, que tú serías la dueña de mi corazón. Nadie es como tú me complace, eres perfecto en todo lo que haces. Tú me matas con ese movimiento, a la demás tú le puedes dar clase. Tú eres la que me apasiona pa' seguir pa'lante, no hay aburrimiento porque soy cantante. Feliz de la vida, te sientes conmigo, yo soy tu maleante de Pinta Elegal. Te sientas aburrida, DJ U-Live, produciendo Z-Tamil, Shadow NC, The Zero One, Rachel Santana. De los míos personales, Eddie Medina, la que controla, esta noche todo eso se va a acabar. Pero si tú quieres divertirte, ven conmigo pa' la calle a vacilar.